El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a Petróleos Mexicanos declarar los recursos destinados a las oficinas de comercio internacional de la paraestatal en México, Houston, Amsterdam, Singapur y Madrid de enero de 2010 a julio de 2018. Pemex negó la información a una ciudadana por supuesta inexistencia. Pemex negó la información a una ciudadana por supuesta inexistencia, cuando en el informe anual 2016 reportó la consolidación de la filial Pemex Internacional España S.A., así como del grupo P.M.I., brazo comercial de la paraestatal en el mercado extranjero, sin contar que Pemex Houston es la encargada de llevar reportes de los movimientos monetarios en el extranjero. Ante ello, la comisionada María Patricia Curbsin denunció ante el Pleno del INAI que Petróleos Mexicanos fue omisa ante la solicitud de información, cada vez que no turnó el requerimiento a la Dirección Corporativa de Finanzas, a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios y a la Subdirección de Servicios Corporativos, mismas que cuentan con atribuciones en manejo de recursos financieros de sus empresas filiales. En suma, otorgar información sobre la industria extractiva, como son los gastos que generan las oficinas de comercio internacional de petróleos mexicanos, además de permitir que la ciudadanía conozca datos relevantes sobre cómo se gestiona los recursos del sector hidrocarburos, abona la rendición, de cuentas y al debate público, en un sector de trascendencia para la economía nacional y que, en los últimos años, ha sido referencia en otros asuntos que despiertan gran interés en la sociedad, argumentó. Punto Pemex es el séptimo comercializador más importante del mundo por volumen. Curxin Villalobos explicó que Pemex es el séptimo comercializador más importante del mundo por volumen, con dos millones de barriles de crudo diarios comercializados, y si bien la extracción del petróleo trae aparejado cierto crecimiento económico y desarrollo social, este puede ser frenado si hay un manejo inadecuado del recurso, por lo que es fundamental garantizar la apertura y el escrutinio público. Por tanto, al haber evidencias de que podría contar con la información solicitada, el pleno del INAI revocó la respuesta de Pemex, y le instruyó una nueva búsqueda en las unidades administrativas señaladas, y una vez localizada, entregarla a la particular. ¡Gracias!